...verano, y antes no tenía nada, y ahorita voy a verte ganar las puntas de la vida Hay unos temidos en el suelo, suelos, no me vienen cuentando Y no se me hagan levantado, y el día más no traigo con el escalo Si no se me hagan los dos pasos para nadie periciano Y echarle yo un buen relato Es la liberación que te bendiga, los pasos que siempre hay que sanar Pero si no se me hagan los dos pasos para nadie periciano Es la liberación que te bendiga, los pasos que siempre hay que sanar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!